Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de actualización de 7 Delicings Grand Cross Bueno, actualización no, realmente es un anuncio de mantenimiento Hoy es lunes, ya hemos recibido todas las recompensas del PvP, ya tengo otra vez 300 genitas, cosa que agradezco muchísimo Y aparte de eso, mañana tenemos nueva actualización, es decir, se van algunos eventos, vienen otros nuevos Y la verdad es que lo que se viene es suficiente como para que Mamahawk se esté poniendo bastante nervioso Así que Mamahawk, vamos a movernos de aquí para que te relajes un poquito Y vamos a hablar de lo que se viene mañana a la versión global, porque la verdad es bastante interesante Aunque primero lo importante sería hablar de lo que va a desaparecer Lo primero de todo, deseo sin fondo, banner de Berlín, desaparecerá Banner en el cual he estampado muchísimas gemas, muy a mi pesar, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene ahora Me estampé más de lo que debería, tiré al final dos full steps, cosa que, insisto, me arrepiento bastante Dado lo que os voy a enseñar dentro de muy poquito Pero al fin y al cabo es algo que, bueno, me ha venido bien, de cara a conseguir bastantes moneditas Ya tengo bastantes moneditas de la Coinshop para poder ir comprando los personajes que vayan saliendo Pero, bueno, quizás me gustaría tener bastantes más gemas de cara a este banner que va a aparecer Porque es una auténtica barbaridad Pero antes de hablar del banner, que os lo pondré en algún momento una imagen por ahí, por la pantalla Vamos a hablar de lo que va a aparecer de contenido del juego Esta ha sido la primera semana en la cual hemos tenido, en la actualización, una actualización de contenido muy bestia En el sentido de un nuevo evento o una nueva continuación de la historia Como sabréis, estábamos pendientes del capítulo 7, bueno, del avance de estos capítulos Pasaríamos al capítulo 109 Y a partir de ahí avanzaríamos hasta el capítulo 7 Que será el próximo capítulo de historia que aparecerá por aquí No sé si será en una nueva ciudad Como sabréis, yo no toco muchísimo lo que viene a ser la versión japonesa Entonces desconozco totalmente dónde se va a realizar el capítulo 7 Es algo que no lo sé Pero según tengo entendido, con la actualización de este capítulo 7 Con la integración de este capítulo 7 al juego Merlin va a pasar a formar parte de la taberna Así que vamos a tener aquí en la taberna, sentadita, donde está este señorito de aquí Vamos a tener a Merlin y vamos a poder desbloquear el equipamiento UR Este equipamiento UR entiendo que se va a poder hacer Awaken desde los equipamientos SSR Es algo que, insisto, desconozco totalmente, ya sabéis que no toco la versión japonesa Pero conforme se va acercando a la versión japonesa Muy posiblemente empiece a interesarme un poquito más por ella ¿Por qué? Porque ya sabéis que no me gusta hablar de algo Del cual va a aparecer en muchísimos meses Insisto, de momento las dos versiones estaban separadas por más de 6 meses Pero parece ser que nos estamos acercando a pasos agigantados Hasta el punto de, no sé si va a quedarse muy cerca O simplemente quieren literalmente unir las dos versiones Cosa que literalmente me encantaría No sé si ocurrirá, pero al fin y al cabo es algo que me encantaría Lo he dicho muchísimas más veces Pero bueno, como mencionaba entiendo que al terminar el capítulo 7 Desbloquearemos a Merlin y la tendremos aquí Y esta Merlin nos va a ayudar a mejorar los equipamientos AUR Así que tendremos mucho más margen de mejora en nuestros equipos Bastante más, supongo que, consumición de recursos Porque entiendo que mejorar esos equipamientos AUR No es algo que vaya a ser excesivamente fácil De hecho entiendo que vamos a consumir también bastantes recursos para poder hacerlo Insisto, no sé qué es lo que vamos a hacer Pero mañana, obviamente, cuando hablemos de la actualización Cuando haga el vídeo de la actualización Indagaremos un poquito más y hablaremos en profundidad sobre ello Así que, ya os digo, os mantendré informaditos Pero, ¿qué es lo que pasa, gente? Como os mencionaba, se va al banner de Merlin Con lo cual tiene que entrar un nuevo banner Y os voy a dejar por ahí el banner que va a entrar Banner de dos personajes tremendamente rotos Que son el Gouzer Que me han dicho, bueno, me han dicho Yo ya sabéis que, insisto, no he tocado la versión japonesa Pero todo el mundo coincide en que este Gouzer es un auténtico animal para PvP Con lo cual, yo lo compraría O lo compraría, en este caso, sumonearía por él Porque es un auténtico animal Y sin más, todo el mundo lo recomienda Pero, tened en cuenta lo que pone debajo de la foto del banner Justo debajo de la foto del banner Pone que estos héroes van a ser añadidos al Pickup Draw Es decir, al banner estándar Que entiendo que será añadido al banner normal Al banner premium Al igual que Merlin fue añadido a este banner Entiendo que ese nuevo galán también será añadido a este banner Y aparte, Gouzer será añadido a la Coinshop Que esto ya lo sabíamos de sobra Que Gouzer es una carta de Coinshop Al igual que la Merlin verde que salió hace ¿Por qué me he metido aquí? Al igual que la Merlin verde que salió la semana pasada Y al igual que en Bal verde que salió la semana anterior Bal verde va a aparecer aquí ya mañana No sé si aquí o aquí No creo que aparezca rebajado directamente Pero para todos aquellos que no tuvieron la suerte de sacar al banner Pues bueno, lo podéis comprar ya con vuestras monedas de platino En la tienda de la Coinshop mañana Y aparte, también en la actualización En el mantenimiento, perdón En las notas del parche del mantenimiento Pone que Merlin también será añadida posteriormente Entiendo que posiblemente la semana que viene O la siguiente tendremos ya a Merlin en esta Coinshop Y para todos aquellos que, como yo No la pudieron sacar en su banner Pues posiblemente podáis adquirirla Así que, mi recomendación para esta semana Gente, para el banner de mañana Estampados Estampados en el Gouzer Porque aparte también está ese nuevo galán Que para mí es una carta increíble De ese galán tampoco he indagado en exceso Pero según tengo entendido Es posiblemente el counter más directo del propio Gouzer Así que que estén los dos en el mismo banner Es algo que me gusta y al mismo tiempo me preocupa Podrían haber hecho perfectamente que Gouzer Estuviese directamente en la Coinshop Y que fuese un banner únicamente de galán Y habrían hecho perfectamente la misma actualización Si quieres al galán para hacerle counter al Gouzer Pues sumoneas Y si quieres al Gouzer Pues simplemente lo compras de la Coinshop Y ya está Pero los han metido los dos en el mismo banner No entiendo No creo que sea un banner de estos especiales Como están a día de hoy Como están ¿Cómo explicarlo? Como están a la orden del día En la versión japonesa Que hay algunos banners especiales Que tienen algunos steps por una única perla O algunos steps por 20 perlas Que están bastante bien Entiendo que será un banner totalmente normal Con la típica barra de progreso Si no te sale ningún SSR Y con el porcentaje habitual del SSR Featured Que en este caso serían dos Que sería el nuevo galán Y el nuevo Gouzer Así que ya os digo Sumonead Me arrepiento muchísimo de estampar Casi 500 gemas en el banner de Merlin Pero bueno Es lo que hay Me calenté Y ahora tengo 300 para este banner A ver si tengo suerte No lo tuve en el banner de Merlin Así que espero que esta vez La suerte esté de mi lado Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Mañana esperad el anuncio de Bueno Tal cual El anuncio de la actualización O el vídeo de la actualización Así que ya sabéis Suscribiros Dadle a like al vídeo Y nos vemos en el vídeo de mañana Con más novedades Sobre Serendly Sins Grankos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!